Este video es traído a ustedes por Bruni Travel. Bueno, esta mañana pude hablar con la Secretaria de Salud, la doctora Ana Rius. Y le hice dos preguntas básicas. Y quiero compartirla con ustedes para las personas que no sabía, pues se entere. Porque yo dudé, pero ahora estoy más claro según lo que dijo la Secretaria de Salud. Dos preguntas. Primero, se dice medicación, como están diciendo muchos legisladores que hablan con un temple como que saben mucho del tema. O se dice medicalización. Y ella me dijo que la palabra correcta es medicalización de la droga. Pero también me dijo que no hay una tal medicalización de la marihuana, que es un error. Y yo le pregunté, doctora Ana Rius, con una receta médica, yo podría ir y buscar cinco motos de marihuana en una farmacia o en algún lugar que se designe. Eso es incorrecto, porque lo que el gobernador propone es que unos ingredientes que son alegadamente beneficiosos a nivel medicinal con algunas pacientes, ¿verdad? Como el cannabis oil y otro ingrediente adicional serían los ingredientes que se medicalizarían. En otras palabras, quiere decir que no es que ahora alguien diga, espérate, están medicalizando en Puerto Rico, se aprobó, que todavía eso está en veremos. Entonces, si hacen el plan como debe ser, por decreto del gobernador, pues realmente no es que te den una receta y te busquen cinco gallos. Eso no es. No, no, no. Serían los ingredientes que, by the way, expertos alegan que fumar la marihuana tiene más calcinógenos que fumarse un cigarrillo. Eso es lo que estaban diciendo los expertos en el día de hoy. Señores, resumen. Este tema va a dar mucho que hablar. Y usted se va a enterar de todo lo que pase aquí en rechadopr.com. Eso es lo que hay. ¿Ok?